Buenas noches, mi nombre es Luis Mariano García, el Luisma, y he venido al casting del rey de la tragedia. Perdón, este casting es para el rey de la comedia, la comedia. Ya estamos con que el Luisma es tonto, ¿ahora qué de la comedia? Pues me alegra que me hagas esa pregunta porque la comedia es lo mío, te voy a contar un chiste, verá, el hombre que está en un supermercado y se escucha por megafonía, por favor, se riega al propietario del coche con la matrícula 982-4317-299874-3210, que retire el coche que está estorbando la matrícula. Me parto y me mondo, y también he escrito una canción para el programa, verás, espera que voy a coger la coreografía. Y ahora, tenemos un programa aquí en la primera, el rey de la comedia, no veas la que te espera. Ay, ay, bueno, pues, nada, que ya me llamaréis, ¿no? El Luisma, gracias, hasta luego.